¿Soy yo o terminé en un bosque? ¡Ay, la armonía! ¡Oye, me estoy relajando! Sammy, ¿puedes bajar la voz? Necesito estudiar, ¿sabes? ¡Ay, quiero ir a acampar! ¿Cuándo nos iremos de viaje? Bueno, no puedo prometerte un viaje en los próximos días, pero tengo una idea para animarte. ¡Cuidado! ¡Está resbaladizo! ¡Hola, chicos! Hoy vamos a hacer... ¡Auch! ¡Uy, un camper! Sammy, ¿estás haciendo acrobacias? Vamos a hacer manualidades. ¿Por dónde empezamos? Te estoy dejando tu parte favorita, la decoración. Puedes ensamblar pequeños objetos mientras yo empiezo con esto. ¡Ay, vamos a tener una casa tan grande! ¡Ay, no! ¡Quepo de cualquier forma! ¿Cuándo tendremos una mini casa de mi mini tamaño? Sí, es un poco pequeña para ti, pero creará un ambiente de verano. Este camper tiene tantos agujeros. Cualquiera puede entrar en ella. Instalaremos muchas ventanas. Eso significa que habrá mucha luz. ¡Ay, me encanta la luz! Pero todavía tenemos que poner un candelabro dentro. El candelabro está justo en tus cosas, Sammy. ¿Puedes encargarte de eso? ¡Claro! El maestro Sam ha vuelto a los negocios. Bueno, eso fue bastante fácil. Instalaremos las ventanas. Ahora es el momento de... ¡Tap, tap, 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 las escaleras para entrar en la casa! Así será más fácil entrar. ¿A dónde fueron las otras piezas? Estoy segura de que las vi justo aquí. ¿Zoo? ¿Qué piensas? ¿Esto es parte de un estante o de alguna otra decoración interior? ¡Ay, no, Sammy! Es una parte de las escaleras. Supongo que te la quedaste por accidente. Vamos a colocar un escalón y a fijarlo con pegamento. ¡Aquí está el segundo! ¿Ves? Te estoy ayudando. Gracias, pero no te olvides de la tarea que te di. ¡Ay! Todas las cajas deben haberse secado. Ahora vuelvo. Bueno, supongo que el sistema está despejado. Vamos a apurarnos. Eh, no creo que pueda poner las escaleras en este momento. Bueno, vamos a dejarlo para más tarde. Nuestro camper es turquesa. Muy hermoso. Pero demasiado turquesa es un poco aburrido, ¿no creen? Uy, es muy pegajoso. ¿Qué tal si le jugamos una broma a Sam? ¡Sammy, ayuda! ¡Ay, no puedo! ¡Devuélveme a Misu, tu pegamento malo! Espera, espera, espera. No hay agua. ¡Oh, le di miedo al pegamento! Gracias por tu ayuda, Sammy. ¿Qué haría yo sin ti? Pongamos el revestimiento del suelo antes de que el pegamento se seque. Con cuidado. Lo arreglamos aquí y aquí. Perfecto. ¡La, la, 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 la! Sam, definitivamente necesitas un poco de aire fresco. ¿Qué es eso? Creo que es una caja de música, Sue, pero está rota. Así que decidí ponerle música. No, no está rota. Es solo que sus piezas estaban en otra parte. Es genial que tengamos música en el camper. Chicos, denos un like si les gustan las cajas de música. ¡Las adoro! Tengo unas cuantas. Bueno, la escuchamos tocar. ¡Ay, cuánto tiempo pasó! Creo que estaba soñando despierta. Sí, yo también me dormí un poco. Aquí tienes, Sue. Es hora de decorar el camper. Y te queda muy bien, Sammy. Parece que tienes un nuevo peinado. Sue, ¿quieres ahogarte en flores? ¿Debería ponerme mi traje de baño? Es broma. Adelante. Supongo que eso es todo. ¿Te gustó? ¡Sammy! ¡Qué trabajo tan fantástico! No me ahogaste en flores, por supuesto. Me hiciste muy feliz. ¡Disfruta! Mientras tanto voy a seguir haciendo manualidades. Hay tanto que hacer. Sammy, me gustan mucho las flores, pero me temo que las voy a regalar al camper. Digo, no te importa, ¿verdad? No hay problema. Puedo encontrar otra cosa. Espero que el gran Tibidabo nos ayude porque ahora vamos a montar las ruedas de nuestro camper. Sammy, pásame la segunda rueda, por favor. ¿Quieres decir que puedes ir a cualquier parte en este camper? Claro. ¿A dónde te gustaría ir, Sammy? Ay, quiero ir a tantos lugares. El Caribe, París, Roma, también Seúl y Shanghái. En resumen, chicos, suscríbanse a nuestro canal. Supongo que pronto Sam va a tener un vlog sobre viajes. ¿Para qué necesitamos esto? ¿Es una pieza de repuesto? Vamos a poner una barra de tracción aquí. Con su ayuda podrás enganchar el camper al carro que lo arrastre. De hecho, vamos a hacerlo ahora mismo. Con cuidado ponemos la barra de tracción. ¡Sécate más rápido! ¡Quiero hacer un viaje! Tienes que ser paciente. Tenemos muchas piezas por delante. Bueno, ¿está lista la barra de tracción? ¡Engancha el camper a mí y nos vamos a París! Apuesto a que el viaje va a ser largo. Toma, vas a necesitar esto. ¿Y realmente puedes ir con la casa viéndose así? ¿Ves? Está totalmente vacía. Tienes razón, como siempre. Déjame asegurarte. ¿Así? ¿Tal vez así o así? ¡Ay, no funciona! Déjame ayudarte. Por cierto, ¿me enseñas los muebles que has armado? ¡Upsi! Eso es lo que estaba olvidando. Iré a esconderme en otro lugar. ¡Por San Borundango! Esto no será fácil. ¿Por dónde empiezo? ¿Hay algún problema, Sammy? ¿Puedo ayudarte? ¡Sí, Sue! Me olvidé por completo de este sofá. ¿Qué hacemos? ¡Ah, intentemos! ¡Tarán! Es un sofá muy bonito, ¿no? Debe haber un asiento para los invitados también. ¡Paf! ¡Magia! Aquí está el segundo sofá. Tan hermoso como el primero. ¡Es tan increíble, Sue! ¡Desearía que siempre pudiéramos hacer esto! Pero entonces la manualidad no sería tan interesante, Sammy. Bueno, bueno. Creo que falta alguna pieza. Sammy, supongo que olvidaste algo. ¡Oh, oh! Probablemente me apresuré. Sue, necesito tu ayuda. No hay problema. ¿Podrías armar los mostradores de la cocina mientras tanto? ¡Ay, estas flores son tan bonitas! ¡No, Sam! ¡Concéntrate! ¡Ponte a trabajar! ¡Ay, qué cocina tan maravillosa está quedando! ¡Hay un lugar para todo! ¡Sú! Esto no encaja en ninguna parte. ¿Lo tiramos? ¡Pero eso es un lavabo! Es el momento de ponerlo en su lugar. Aquí está el último elemento. ¡Ya está! ¡Adorable! Y estaba pensando qué tipo de gancho era ese. ¡Eso era un grifo! Exactamente. Chicos, denos un corazón si les gusta vernos ensamblar casas. Aquí viene mi parte favorita. ¡Decoración de interiores! Sammy, habrá mucha luz en el interior como tú querías. Pondré una lámpara junto a la cama para leer. ¿Estás seguro de que es una casa para muñecas y no para mí? También a mí me gusta leer en la cama. Ahora tenemos que conectar los cables con las baterías. No te olvides del cable para mi lámpara también, por favor. ¡Oh! ¿Y si no funciona? ¡Pero funciona! No había necesidad de preocuparse, Sammy. ¡Ay! Estoy estresado con ganas de comer. ¿Qué es esto? ¿Quién inventó estos terribles caramelos? ¡Sammy! ¡Eso es una almohada! Solían hacer almohadas así antes. Es retro. Pero tienes razón. Realmente parece un caramelo. ¡Apúrate! Preparemos la cama antes de que intente comer algo más. Pondremos la cama en este rincón, junto a la lámpara y la ventana. Pongamos la cocina al lado también. Puedes despertarte y comer inmediatamente. ¡Ay, Sammy! Todo lo que piensas es en comida. ¿Quieres comer algo? ¿Cocinarás algo para mí? Solo que las porciones serán pequeñas. Ah, pensaré en ello. Pero mientras, pongamos la cocina en el camper. Genial. Ahora podemos ponerla dentro. Como querías, la cocina estará al lado de la cama. ¡Santos macarrones! Es una gran noticia. Por cierto, también tengo noticias para ti. No nos hagas esperar, Escupe Lupe. ¡Tengo un cachorro! ¿Qué? ¿Qué cachorro? No estoy lista para eso. ¡Ese! ¡Se llama Happy! ¡Saluda, Sue! ¡Ay, Sammy! Muy gracioso. Siempre olvido que no debo creer todo lo que dices. Pues deberías escribir un memo en tu pizarra. Apuesto a que puede ayudarte. ¡Gran idea! Chicos, ¿tienen una pizarra así en casa? ¡Ja! Es demasiado pequeña. Sue, esta manta es muy extraña incluso para una muñeca. Porque eso no es una manta, Sammy. Es una alfombra de dormitorio. ¿Ves? ¡Perfecto! Sé lo que vamos a poner en ella. Eh, ¿una cama de bebé? ¡Esto no se trata de un bebé, Sue! Happy solo necesita un lugar para dormir. Happy tiene mucha suerte. Su dueña es una chica con estilo. Ella guarda sus cosas en esta maleta. También le encanta leer. Pongamos sus libros aquí. Sue, te acabas de describir. ¿Te vas a mudar a este pequeño camper? ¿Y tú? La Torre Eiffel, un viaje a París, todo lo que sueñas. No significa nada. Es solo una coincidencia. Eso es todo. Happy, he oído ese nombre en alguna parte, pero ¿dónde? Sigue riendo, Susan. Aunque realmente parece que este camper fue hecho para nosotros. Entonces, ¿cuál es el problema? Sigamos soñando. ¿Qué más ponemos en nuestro camper? ¡Zu! ¿Y si la electricidad deja de funcionar y nos encontramos en la oscuridad total? ¡No voy a ir a ninguna parte! Sammy, todo está bajo control. Hay un candelabro en el comedor. Podemos encender una vela. Arreglamos estas almohadas para crear una atmósfera acogedora. Una va aquí y la otra aquí. ¿Suficiente? No, no es lo suficientemente acogedora. ¡Pon más! Bueno, Sammy, ya es suficiente. No hay más espacio de todos modos. ¡Si no hay espacio donde se sentará Happy! Happy va a tener su sillón personal justo aquí. ¡Me encanta mi nueva casa! ¡Genial! ¡Yo también quiero colocar algo! ¡Abran paso! Bueno, creo que ya está hecho. Veamos el resultado. ¡Ah! ¡Falta algo! ¡Claro! Necesitamos una zona de picnic. Podemos quedarnos afuera y disfrutar de la naturaleza. ¡Mi turno para hacer magia! ¡Uno, dos, tres! ¡Guau! ¡Buen trabajo, Sammy! Ahora yo también quiero ir a acampar. ¡Se ve un poco vacío! ¡Pongamos más maletas alrededor! De acuerdo. Pongamos esta maleta increíble aquí. ¡Aquí hay más! ¡Tocaré la guitarra en las calles de París! Creo que ya está terminado. Bueno, veamos nuestro camper. Creo que hicimos una gran casa. ¿Qué dicen, chicos? ¡Sí! Presionen me gusta y suscríbanse a nuestro canal. ¡Y vamos a hacer otra manualidad! ¿Qué? ¿Ahora? ¡Claro! Todavía necesitamos un carro para ir de viaje. ¡Ay! Supongo que hoy no podré estudiar. ¡Zoo! ¡Vamos! ¡Ya empecé! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, chicos! ¡Sí!